Tal como está la ley ahora mismo, Cofrentes tiene un año para pedir la renovación de la licencia y nuestro objetivo es que no la llegue a pedir. Tenemos un año de lucha muy intensa para conseguir que la central no siga funcionando tantos años porque supone un aumento de la filogrosidad, un deterioro mucho mayor y no nos merecemos vivir con este riesgo por encima de nuestras cadenas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!